Novena Nuestra Señora de la Candelaria Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libran al Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Amada Virgen María, Nuestra Señora de la Candelaria, Tú eres la reina de los creyentes y la protectora de los humildes. Con filial amor te suplicamos que escuches nuestras plegarias, las acojas y las presentes al Padre, para que por tu ruego alcancemos lo que anhela nuestro corazón. Tomamos tus cálidas manos y llévanos al templo de tu adorado Hijo, como lo hiciste con él al cumplir el tiempo de la purificación. Amén. Tercer día Si no le alcanza para una res menor, presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por su pecado. Dos tórtolas o dos pichones. Levítico 5.7 Señor, Tú eres bueno y misericordioso, y te complaces en la alabanza y conversación de tus fieles. Por esto te suplicamos que nos concedas la gracia de conversación y configuración con nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, quien fue dichosa por cumplir todo y hasta el final tu santa voluntad. Acepta, benevolente Padre bueno, los sacrificios que te ofrecemos como ofrenda, y concédenos por ellos alcanzar la intención que guarda nuestro corazón. Amén. Rezamos un Padre nuestro, tres Avemarías y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, Tú eres la fuerza que aviva nuestra existencia, y la luz que nos conduce a través del camino. Te rogamos a Ti, que eres la expresión perfecta del amor entre el Padre y el Hijo, que nos concedas todo cuando pedimos y esperamos por medio de esta novena, especialmente la gracia de ser como la sierva predilecta del Creador, la bienaventurada Virgen María. Amén. Llenos de confianza, oh tierna Madre Candelaria, abrimos ante Ti nuestro corazón y envuelta en santos propósitos, con deseos de ser mejores y crecer cada día en nuestra devoción hacia Ti. Te ofrecemos nuestra súplica poniendo en Tus manos el remedio de nuestras necesidades. Atended piadosa nuestros ruegos, oh Virgen Candelaria, para que una vez más puedan endulzar vuestra bondad, vuestro amor y vuestra misericordia, los hombres en la tierra y los ángeles en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.